La verdadera distancia que hay entre un piloto y otro. Son solo uno, como se dice habitualmente. Mientras decía Barros debe tener una bronca bárbara por esto de la suspensión del Gran Premio de Brasil. Les recuerdo, la próxima carrera va a ser el Gran Premio de la República Argentina 23, 24 y 25 de octubre. Obviamente las entradas ya están en venta. La puede hacer usted a través de la adquisición al 323.7200 en Tickepec. 323.7200, diversos puntos de venta en todo el país. Tickepec. Qué bien que AVE se metió por dentro, cómo lo pudo superar a Barros. Pero eso hace de que también se esté molestando un poco. Y no creo que se puedan distanciar de los demás. Y ya está viniéndose desde atrás, lo estamos viendo muy bien, a un Alex Tribillé que de vuelta tras vuelta viene presionándolo ya a Biagi para superar. Cinco vueltas cumplidas, ahí está el clasificador. Sobre 27, que son en total las que tienen que recorrer, totalizando 120 kilómetros, 96 metros de carrera. Hoy en las pruebas de tanque llenos, Mike Dujan, minuto 34 segundos, 497 milésimos, fue el más rápido. Empatando esa posición, algo muy curioso, porque empataron hasta en las milésimas. Y algo que no siempre se da en cualquier tipo de competencias, ya sea de motos o de autos. Empataron el primer lugar hasta en las milésimas. Cuarto, Tribillé y séptimo, Biagi. Estamos hablando de quienes luchan precisamente en el campeonato. Los tres que hasta hoy, al menos hasta la largada, tenían posibilidades. De más está decir que Maxi Biagi, mirando el clasificador del vuelta por vuelta, lo tenemos con que se ha ido retrasando prácticamente desde la largada, perdiendo algún que otro puestito. ¿Será fruto de el haber cambiado tanto de moto? ¿No habrá podido ponerla a punto entre la titular y la suplente? Sí, habría apuntado a poner bien a punto la moto para la carrera, y se les complicó al momento que se cayó. La otra se ve que no es una moto igual. Y decidió inclusive correr con la que se había caído, así que tuvieron que reparar. Eso implica que hay elementos que a lo mejor no le dio el tiempo para volverlos a poner a punto. Y a probar tampoco. Y decía que qué buena se está poniendo la competencia, vuelta tras vuelta, ustedes pueden ver cómo un barro se le viene casi dentro de los escapes de ave, y cómo van cambiando los radios de curva, qué bárbaro. Y veía la imagen anterior de Biagi, donde la moto se mueve constantemente, no es una moto firme. Vean el trabajo de las suspensiones, cómo se mueve. Un piloto que si bien conoce el trazado, porque es su casa, considero que tal vez haya sabido poner a punto bien la moto para esta competencia. Vamos a clasificar, en la punta está Mike Dujan, segunda posición para Norik Abe, el tercero es Alex Barros, el cuarto es Al Escribirie, quinta posición para Maxi Biagi, sexto está Krafar, el séptimo es Regis Laconi, el octavo es Nahuatsu Aoki, novena posición para Tadayuki Okada, décimo marcha Ralf Waldman con la Modena en KR3. En el undécimo lugar está Kenny Robert Jr. con máquina similar, décimo segundo, marcha Jürgen van der Gürberg, décimo tercero está John Kosinski, décimo cuarto, está Mark Willis, el hombre que reemplaza a Fujiwara. Posteriormente décimo quinto, marcha Craig Connell, el australiano con la Honda, décimo sexto, está Sebastián Jimbert, décimo séptimo, marcha Matt White, el estadounidense con la Honda, décimo octavo, está Scott Smart, décimo noveno, es Juan Borja, el español, también con la Honda, vigésimo y último, está Fabio Carpani, italiano, del Team Polini con la Honda. Honda Motor de Argentina, Sociedad Anónima, y su red de concesionarios oficiales. La diferencia que ya ha hecho Dujan con el resto es, no diría tranquilizante, pero tres segundos largos representan ya hacer otra carrera. Pero insisto que la carrera, desde el segundo para atrás, sigue estando el rojo, porque qué bueno lo de AVE, con la Yamaha viene muy muy bien. Y anteriormente ustedes veían el trabajo de la suspensión de Dujan, cómo se movía la suspensión trasera, qué blanda que la tiene, porque el circuito tiene bastantes irregularidades. Se ve en alguna curva hasta que tenemos un pequeño salto en plena curva, en un curvón bastante izquierda, que ustedes lo van a ver en varias oportunidades, como al escribirle, se le mueve la moto en ese lugar, porque se ve que se mete bien dentro de la curva. Pero insisto que un circuito que a lo mejor fue bastante difícil poner a punto y complicado, porque el día sábado el clima no lo favoreció a ninguno. Últimos preparativos para el Gran Premio de la República Argentina, que es la próxima carrera. En los próximos días ya comienzan a llegar todos los pilotos, los equipos, todo lo que es el material necesario, como para que cada uno de ellos desarrolle el Gran Premio con toda comodidad. No se hace la carrera de Brasil, por lo tanto, desde Australia muchos van a embarcar directamente hacia la República Argentina. Ocho vueltas cumplidas sobre 27, que demanda la exigencia del Gran Premio Australiano. Y decimos también que a todos aquellos expositores que quieran precisamente mostrar los distintos productos al mundo, quedan los últimos lugares, deben comunicarse con el Autódromo de Buenos Aires. 605-33-33, el número del Autódromo, 605-33-33, para tener su lugarcito. Están quedando muy pocos, porque es mucha la demanda. Como mucha fue la demanda, pedimos nuevamente disculpas a todos los amigos que, desde hoy muy temprano, en la redísima cola de mucho más de cuadra y media, nos acompañaron aquí en ATC para buscar las entradas que repartió la revista Corsa. Bueno, agotamos no solamente el stock previsto para la gente de Corsa, sino también para las que teníamos para entregar el próximo 18. El próximo domingo, o sea, el 11, les vamos a comunicar si disponemos de un nuevo paquete. Ya se lo estamos pidiendo encarecidamente los organizadores. No dudamos que nos van a acompañar en este emprendimiento, porque queremos cumplir con todos los amigos, tal cual lo programamos. Pero, repito, hoy nos sorprendió gratamente el hecho de encontrar una larguísima cola. Y cuando llegábamos a las instalaciones de ATC, muy temprano, muchos amigos que son fanáticos del motociclismo, algunos venidos desde muy lejos a buscar su entrada. G3, una empresa Repsol, creciendo con fuerza. Cuando Cribillé se ponga en los escapes, porque está tratando de lograrlo, se vino desde atrás, de a poco lo tuvo que superar a Barros, bastante difícil fue superarlo. Crafar viene más rápido en carrera, ahora. Observaba recién ahí en... Crafar viene muy, muy bien. Ya viene justo en los escapes de Biaggi. Biaggi se viene retrasando de a poquito. Lamentable porque nosotros, en fin, queremos que Biaggi sea uno de los pilotos que dispute el campeonato hasta el final. Con esta clasificación, se me parece que ya está fuera de la lucha. Casi como que se despide, ¿no? Lamentablemente, y bueno, a veces las cosas... Qué lástima lo de la carrera anterior para Biaggi, por todo lo que sucedió, pero también la mala suerte de Cribillé, que había hecho el uno y en la primera curva terminó en el suelo. Hoy lo ven ustedes cómo se viene desde atrás. Si bien no viene al alcance de Duján, pero ya cada vez está más cerca, y creo que ustedes mismos lo pueden apreciar, porque muchas veces no tenemos el cronómetro, pero visualmente se nota cómo se viene al Cribillé para tratar de alcanzarlo a un AVE que viene muy, muy bien, que está haciendo una carrera muy, muy buena, y este piloto, Crafar, que viene con una moto muy firme, viene para adelante también, ya tomó distancia, ya Biaggi lo, diríamos, lo descolgó. Y lástima porque me hubiera gustado que Biaggi siga disputando el campeonato, porque es un piloto muy duro, y si hubiéramos llegado a la última carrera en la República Argentina, y que hubieran tenido que definir el campeonato entre ellos dos, hubiera sido muy, muy bueno. Indudablemente que esto que está sucediendo con el marcador, o sea, con la victoria de Mike Dujan, lo saca tanto a Maxi Biaggi como a Alex Cribillé prácticamente de la lucha por el campeonato. Estaría coronándose de persistir este resultado que estamos subiendo a través de la imagen, estaría concretando su quinto campeonato consecutivo, Mike Dujan, el australiano, justamente en su tierra. Un poco el sueño dorado de todo piloto, dejando las posibilidades tanto de Cribillé como de Maxi Biaggi, que está retrasado, y que hoy está cumpliendo 100 carreras en los grandes premios de soportos mundiales. Otra de Biaggi, para ponderar, es que un piloto que se bajó de una 2.50 y haber estado disputando el primer puesto del campeonato en 500, hubiera sido algo tan, tan bueno para su equipo, para Kanemoto, que es un preparador de esos, alguien que lleva de la mano a los pilotos de una manera muy, muy buena, porque todo lo que tuvo al lado de él lo ha hecho andar en la punta y todos sus pilotos han sido de primera línea. Atención, porque la próxima carrera es el gran premio de la República Argentina. Les recuerdo, el punto de unión a través del 323.7200, el punto de venta telefónico a través de Ticketex, diversos puntos de venta para todo el país. 323.7200, para que usted adquiera su entrada, los precios son para los tres días, horquilla y curvón 40 pesos, talud 70 pesos, las plateas cuestan 60, el BID cuesta 400 pesos y para ello usted debe, para adquirirlo obviamente, debe dirigirse al 313-1841, las oficinas de la organización. Lo propio para aquellos motoqueros, aquellos grupos de motociclistas que vengan en grupos de 10, van a pagar por 8 participantes. Atención, grupos de 10 pagan solamente 8 entradas para entrar a nuestro gran premio. Estará todo preparado, un camping especial dentro del autódromo de Buenos Aires con vigilancia, con sanitarios, con todas las comodidades, con luz, bueno, en fin, con todo lo que hace falta como para estar bien atendido en un sector especial. Y también les recordamos a los chicos que los menores de 10 años en sectores populares no pagan, deben ir acompañados por un mayor, y en los sectores numerados hasta 6 años los menores no pagan. También en este caso deben ir acompañados por un mayor. Gran premio de Argentina, próxima carrera, punto final para 1998 lo que hace al campeonato mundial de velocidad. Y ya les decimos que con toda seguridad se define 250 centímetros cúbicos. En 125 hoy se coronó campeón Kasuto Sakata, el japonés y vamos a ver qué es lo que pasa en 500 todavía, ¿no? Si se queda Mike Dujan, por ejemplo, sería un atractivo realmente espectacular para nuestro gran premio. El hecho de que Trafal haya hecho el récord de vuelta en la anterior es muy bueno porque es una Yamaha, es una moto que aparentemente este año ha mejorado muchísimo, ha estado siempre dentro de los punteros. y considero... Mejoró su propio récord este chiche, mejoró, tenía 34, 2,26, ahora 33, 8, 68, acercándose incluso al tiempo de clasificación de Dujan. Muy, muy bueno lo de... Sí, Krafar es un piloto que bueno, si no, no ha sido todas las carreras parejo, pero la vez que ha estado en la punta ha andado bastante, bastante bien. Igual a su propio tiempo del día viernes, con el cual lo llevó a la primera fila, ¿no? Considerando que posiblemente el día viernes tenía gomas, o sea, gomas más blandas, se pone de otra manera la moto para clasificar, no es la misma moto que es para la carrera. Y otra de las cosas decía, de que bueno, vean ustedes cómo se ha venido Álex Tribillé, ya están los escapes de AVE, muy buenos los de Barros que no tampoco los deja que se les escape, vienen haciendo una carrera, se juntaron los cuatro, muy muy buenos y vean cómo se mueve la moto de AVE. Ahí está, detrás de AVE ya viene Krafar, adelante, solitario, Mike Dujan, ganador de la carrera y hasta ahora el quinto, creo. Onda Motor de Argentina, Sociedad Anónima y su red de concesionarios oficiales. AVE tuvo que ceder el paso a Álex Tribillé, Barros va a querer hacer lo mismo, viene haciendo, vean un Dujan que viene en el aire, esa moto, ahí está la cosa, ahí está la cosa. Hay que saber llevarla así, una moto con tanta potencia, motos que andan a más de 308 kilómetros por hora, para lograr llevarla en un hilo así, hay que ser verdaderamente un campeón. Cualquiera de ellos que están ahí atrás lo pueden hacer también, no es que Dujan tenga la varita mágica ni nada por el estilo, simplemente, bueno, cinco veces campeón mundial es para respetar. Insisto, lamentable lo de Biagi, lamentable por la actuación que tuvo de no haber parado en boxes en la carrera anterior, porque a lo mejor un puntito cosechado en esa carrera hoy la vería de otra manera. si bien, insisto, la carrera para Dujan está hecha en su casa, conoce el circuito, conoce todo esto, como lo ve todos los días, se levanta y ve el circuito, considero que eso tiene algo a favor. Pero, insisto, que la carrera se está poniendo cada vez mejor, vean ustedes cómo vienen por el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto, algo muy muy fuerte, muy linda, la carrera sigue estando muy atractiva hasta el final. Les digo que en lo que hace a superar los 300 kilómetros por hora de velocidad en la recta, seis pilotos, Krafar, Dujan, Krivilliela, Coni, Barros y Aokic en la clasificación del día sábado, el día viernes, el día previo, donde Mike Dujan fue el más rápido y con ese tiempo largó desde la mejor posición de partida. Todavía las velocidades fueron superiores, superando en algún caso los 310 kilómetros por hora, mientras Krafar le ha ganado la posición a Alexander Barros, el brasileño. Eje 3, un empresa Repsol creciendo con fuerza. Para que usted los identifique con toda claridad, el número 4 escribiría, la cámara a bordo, la que viene ahí detrás, la número 5, es la de Nori Cave, esa escribiría. Atrás viene Ave, la número 5, la 9 es la de Barros y la 11 es la de Krafar. Krafar viene muy muy bien, Barros no va a querer dejar de ser segundo. Qué distinta esta carrera para Barros que siempre estuvo luchándola con Biaggi, hoy no tiene, diríamos, el compañero de las últimas carreras. Los radios de curva, vean ustedes cómo vienen haciendo abanico, vean cómo se abrió un poco y ya Barros que se le quería meter por dentro. Es algo muy muy bueno, la poca distancia que lleva uno de otro, vienen viajando chupados, recordemos que hay mucho viento en el circuito, algo que complicó bastante a los pilotos durante todo el fin de semana y ustedes han visto que en algún momento también hasta algunas gotitas de agua aparecieron en el lente de las cámaras, por lo tanto, si bien no bañó la pista, pero fue algo bastante complicado para el momento de la largada porque todos los pilotos estaban mirando el piso y no se sabía qué se iba a hacer. Así que, bueno, vean ustedes cómo le gana nuevamente grafar a un Barros. Qué finito que viene. Qué bien que viene, qué finos. Correte por favor, bueno, más o menos. Esto es despliegue de talento, hay que tener talento para hacer esto porque con toda sinceridad repetimos nuevamente que están andando a más de 308 kilómetros por hora, algo que andar a dos ruedas a esa velocidad es algo muy muy atractivo pero para gente que no sabe hacer. 15 vueltas cumplidas ahí en primer plano. Simón Crafar, el neozelandés ganador de una competencia en el transcurso de 1998 y en pantalla el número de Tiquetec, se recuerde, los 323 7200 Tiquetec para poder adquirir su localidad, su entrada para los tres días, precio para los tres días. 40 pesos Orquici Curbón, Talud 70, Platea 60, el BIP cuesta 400, no se lo pierda, Gran Premio de Argentina es la próxima carrera, se define nada más y nada menos que el campeonato de 250 centímetros cúbicos. Hoy no le fue bien a Tetsuya Jarada, tampoco le fue bien a Sebastián Porto que debió desertar, Juan Federico Garner llegó a una vuelta en el décimo noveno lugar. De todas maneras, meritoria actuación del piloto misionero que está haciendo sus primeras armas, su experiencia en el Mundial, seguramente buscará algún resultado en el transcurso del venidero año. Muchos de los aficionados van a tener oportunidad y vuelvo a repetir porque ya lo hemos dicho en otros programas, la gente que viene de afuera, muchos extranjeros, van a querer ver muchas motos antiguas que tenemos en Argentina. En Argentina sabemos perfectamente que hay grupos de moteros, como le decimos, de que son muy apasionados por las motos antiguas, las tienen muy bien reparadas, muy bien acondicionadas y es el momento de que un gran premio de la Argentina como este que le vamos a brindar a todos ellos, que se conecten con los organizadores, que se conecten con nosotros porque para ellos va a haber lugar, va a haber seguridad y también para aquellos, nuevamente informamos, un Dujan que viene con la moto moviéndose mucho, decía de que para todos los que vienen en moto, recuerden que esta vuelta va a haber mucha seguridad, mucha tranquilidad para ellos para que puedan tener sus motos a la vista y que las motos estén custodiadas mientras ustedes estén dentro del autódromo. En lo que hace a las entradas que se venden a través de Ticke Tech, horquilla, curvón, talud y platea solamente, aquellos que quieran adquirir entradas para el VIP deben dirigirse a las oficinas de la organización en el 313-1841. No solamente se venden a través de ese número telefónico las entradas del VIP, sino también para los grupos de motoqueros, que les recuerdo, aquellos que vengan en grupos de 10 pagarán solamente 8 entradas mientras en una línea Mientras Grafar Grafar y Barro y Barro que los pasa a los dos puntos. Qué buena la estirada de la frenada de Barros. Ahí se abre para cortarle justamente para que no lo vuelva a superar Grafar. Pero vean qué forma de manejo de los tres pilotos. Qué bueno. Vean cómo se abre Grafar. Hasta tiene tiempo de darse vuelta para ver si tiene otro piloto detrás. Muy, muy bueno. El segundo puesto está disputado de una manera extraordinaria. Le devuelven la atención a Barros. Tribilé de vuelta segundo. Muy buena la actuación de los tres. Muy, muy lindo. Lástima que Viaggi viene un poco retrasado porque nos hubiera gustado tenerlo peleando a la punta porque es un piloto muy, muy bueno. Insisto, no le saco ninguna calificación. Diría que el piloto es uno de los mejores del mundo porque después de haberse bajado de una 250 y estar dentro de los primeros puestos en una 500 es bastante difícil. Hoy falta moto simplemente, ¿no? Una buena noticia que nos hace conocer nuestra producción es a través del número 313 1841 comunicarle a todos los amigos brasileños que quieran llegarse ante la suspensión obviamente del gran premio del vecino país y que quieran llegarse a la República Argentina que nos están viendo en este momento seguramente porque ATC llega a Brasil aquellos que estén interesados en venir a nuestro gran premio para no quedarse con las ganas y simplemente también para poder saciar su sed de motociclismo pueden comunicarse a este número a los efectos de coordinar lo que sería el operativo turístico el tour con las agencias de nuestro país y además para bonificaciones en los precios de las entradas esto repito dedicado exclusivamente para los amigos brasileños que quieran llegarse a nuestro país 313-1841 sabemos que ATC se ve y mucho en Brasil y todos están siguiendo seguramente esta carrera del mundial por ATC Honda Motor de Argentina Sociedad Anónima y su red de concesionarios oficiales Ustedes habrán podido apreciar cómo se fue del radio de la curva o sea el radio ideal que venía siendo Alex Tribillé y cómo perdió esta diferencia estaban los escapes de Barros y ahora tiene que ir detrás de nada más ni nada menos que de Craffard vean ustedes el momento de que se abre que se sale del radio ideal cómo se pierde pero no va a perder tanto porque va a volver otra vez al ataque va a volver a agarrar chupada va a querer estar nuevamente disputando por el segundo puesto insisto AVE muy muy tranquilo a la expectativa de la lucha que tiene por delante de estos tres pilotos y posiblemente qué carrera tan atractiva para este grupo porque me sumo a la alegría de los brasileros de ver a un Barros tan tan bien montado tan bien ha sido un piloto que durante todo el año ha competido ha estado siempre disputando la punta vean ustedes en la frenada cómo Craffard lo supera a Barros Barros no va a querer quedarse ahí ahora va a tener que ir otra vez a la busca de Craffard y Alex Tribillé viene ahora pegado nuevamente a los escapes de Barros espectacular la tarea del neozelandés en la moto número 11 detrás marcha ahora Alexander Barros después viene Clivillé posteriormente cerrando ese pelotón que lucha por el segundo lugar el japonés Norik Abe con una temperatura de menos de 20 grados y cielo parcialmente nublado un desdibujado Maxi Biagi está entregando sus posibilidades prácticamente de luchar por el torneo 1998 que va ganando este señor Mike Duhan consagrándose por quinta vez consecutiva y nada menos que en su tierra y reteniendo ese número tan preciado tan querido en todas las actividades deportivas como es el 1 y ustedes pueden apreciar que el piloto número 1 que viene ganando hoy esta carrera está desde la primera vuelta hasta la que estamos viendo está con la moto constantemente moviéndose es un piloto que exige desde la primera vuelta hasta el final habrá que ver si armó esta moto para competir hasta la última vuelta en estas condiciones porque recuerden ustedes que con el transcurso de las vueltas los neumáticos ya no son los mismos pero desde la primera vuelta hasta esta que estamos viendo ustedes ven que es un Duhan con una moto que se mueve muy muy feo el circuito de Argentina tiene 4529 metros una recta de algo más de 700 metros 17 curvas está todo preparado ya incluso en los próximos días exactamente este miércoles se va a realizar la aprobación final del circuito estará ahí la gente de Depor Motor Tercer Milenio como anfitriona estará la gente de la CAMOD también de la Federación Internacional de la FIM y también del IRTA todos los representantes que se van a unir a juntar el próximo miércoles en el autódromo 7 de octubre para poder darle su aprobación final al trazado Oscar Alfredo Galvez circuito número 6 con la bajada del tobogán no con la S de escena va con la bajada del tobogán un atractivo más y con la isla de salida a la recta principal Eje 3 un entre Cerepsol creciendo con fuerza mañana seguramente los titulares de Corsa muy tempranito en la página de motociclismo con la consagración ya de por sí de Casuto Sakata el japonés y veremos si también con el quíntuple Mike Dujan si todo sigue como está en este momento seguramente también y habrá que esperar hasta Argentina para ver qué ocurre con 250 centímetros cúbicos donde va a participar nuestro Sebastián Porto donde estará presente Juan Federico Garner donde estarán los chicos Ríos, Ruabén, Moulet, Boneman y Giannini en 250 y en 500 7 talentos 7 jóvenes esperanzas que tendremos depositadas para que los muchos aficionados también tengan un atractivo extra ver a los argentinos en acción faltan 6 vueltas de carrera gran premio de Australia en el circuito de Phillip Island César para vos y para todos los televidentes algo tan lindo que va a ser este gran premio de la República Argentina van a tener oportunidad de ver nuevamente a las figuras que corrieron los grandes premios de Argentina allá por el año 61, 63 y más y van a tener oportunidad de que bueno hay gente que hay sponsor que le ha dado la oportunidad de que ellos puedan firmar autógrafos y estar junto con la gente que en alguna oportunidad los ha visto correr se ha preparado todo como para que esos ídolos justamente estén cerca de la gente como los quiere tener el público por otro lado y por eso digo que en todas las épocas en la Argentina siempre ha habido un valor humano de pilotos que han logrado muy buenas actuaciones y si bien no han logrado a lo mejor el primer puesto pero han estado dentro de los 3 primeros han hecho podio y bueno va a ser un orgullo para todos tenerlos en el autódromo ese día porque en fin yo los convoco a que estén con nosotros porque hay mucha gente que los quiere que los quiere volver a ver así que nuevamente les digo que se pongan en contacto con todos nosotros que vamos a estar todos juntos disfrutando de este motociclismo tan apasionado como lo sentimos nosotros que lo hemos practicado tantas veces todos los que están relacionados con la industria del motociclismo todos aquellos que incluso informan el caso de Corsa de motociclismo R bueno han prestado su colaboración motociclismo R ya saben ustedes tiene un concurso cuyas bases están en las páginas precisamente de esa revista ya está prácticamente a definirse en los próximos días así que hay que correr al kiosco a adquirir motociclismo R para ver de qué manera uno se puede hacer de entradas entradas totalmente gratuitas para ver los tres días el gran premio de Argentina y Corsa que hoy estuvo regalando entradas aquí en ATC desde muy temprano nos agotaron el stock los aficionados les pedimos disculpas de nuevo no sabemos de qué manera poder llegar a justificarnos pero trajimos una entrada una cantidad realmente importante y se nos terminaron una larga cola que hizo que los aficionados bueno le comiencen a dar el clima desde muy temprano a nuestro gran premio y Corsa prepara precisamente una edición especial para los próximos días antes del gran premio obviamente para que todos aquellos amigos de las motos que vayan al autódromo vayan informados convenientemente sobre quién es quién y sobre qué ha venido sucediendo hasta el momento Crafar estaba viendo las imágenes de la competencia y Crafar en algunos momentos ha estirado la frenada la moto ya no tiene el grip que tenía anteriormente la moto ya ahora viene moviéndose ya aparenta tener este consumo de neumáticos ha hecho una carrera excelente muy buena pero bueno estamos a pocas vueltas del final y considero que ya el desgaste de neumáticos ya la suspensión todo viene ya de otra manera esperemos que pueda llegar a competir por el segundo puesto mantener el segundo puesto si es posible pero considero que se le va a ser bastante difícil porque se viene moviendo mucho la moto y ahí aparece Viaji claro Viaji luchando con Regis Laconi justamente la moto que lleva el número 55 es la de Laconi detrás de ellos está marchando Nahuatsu Aoki el japonés y esa es la imagen cómoda del puntero el piloto Repsol Mike Duhan que hasta el día de hoy hasta que finalice la carrera por lo menos va a tener posibilidad de junto matemáticamente hablando a Alex Krivillier el otro piloto Repsol su compañero de equipo y también a Maxi Viaji hay que esperar el banderazo para ver de qué forma queda el campeonato aunque me parece que a este ritmo Mike Duhan ya podemos decir que es el quíntuple campeón del mundo de motociclismo de velocidad en 500 los últimos 5 años lo han visto de persistir este marcador obviamente en el liderazgo y ostentando ese número tan querido la lucha entre Nori Cabe y Alexander Barros si no es este nada más ni nada menos que Krivillier y decía que ahora si se junta Krivillier y Barros faltando pocas vueltas y pueden llegar a viajar un poco chupados puede ser que le den alcance más fácil a crafar que tiene una pequeña luz de diferencia pero se sigue moviendo la moto cosa que no lo hacía en vueltas anteriores la moto 4 es la de Krivillier es cierto la número 9 la de Alexander Barros finito finito vienen los dos adelante el piloto Repsol detrás el brasileño ahí está Tujan que seguridad que tiene Barros de que la moto de Krivillier como se está jugando de que sabe que no se va a mover y tira a pasarlo por el lado externo ahí lo han superado a Borja si le sacaron una vuelta le sacaron una vuelta decía ahí vieron cómo cambió los radios cómo lo pudo superar fácilmente Krivillier quiere seguirlo no lo va a dejar y hablando de Barros Chiche la comisión disciplinaria de la FIM le rechazó por unanimidad los recursos que presentaron tanto Barros como Viaggi debido a las sanciones del gran premio de Cataluña ahora los corredores pueden acudir al Tribunal Internacional de Apelación lo cual equivale a decir que todavía no está todo definido pero de todas maneras creo que lo van a dejar correr la última carrera sin ningún tipo de inconveniente con toda seguridad estará Viaggi y Barros también en nuestro país si yo considero que las autoridades sancionarán a lo mejor alguna multa alguna cosa leve pero bueno ya la desclasificación de Viaggi si bien a Barros posiblemente no se sabe qué es lo que va a pasar si lo van a clasificar en séptimo como llegó o le sacarán en los puntos pero de cualquier forma insisto de que esto no va a modificar absolutamente nada se va a llegar a un gran premio de la República Argentina cuando vemos ¿Con qué facilidad le había pasado Cribillé en la recta Barros pero ahora recuperó al entrar precisamente en el sector mixto si correcto y decía que bueno que lástima no poder llegar a la Argentina con un campeonato a disputar la final del campeonato entre Dujan y Viaggi bueno estas fueron complicaciones de la carrera anterior que bueno va a traer cola y a lo mejor va a tener mucho para hablar cuando se expida a la Federación Internacional dos vueltas o una vuelta y fracción ya para el final y ahí los tenemos luchando a Alex Cribillé y a Alexander Barros con el brazo en la rueda trasera de Alex Cribillé Barros viene muy muy bien este chico nos ha alegrado la vida un sudamericano en 500 centímetros cúbicos y recordemos que Giannini el argentino Giannini va a competir en 500 es el único corredor argentino que va a correr en esta categoría esperemos que pueda hacer un buen entrenamiento que se pueda adaptar inmediatamente a la moto algo bastante difícil Giannini es un piloto que está acostumbrado a la potencia pero bueno va a tener que dar cuanto más cantidad de vueltas pueda dar es un consejo tal vez de alguien que ha estado honesto considero que tratar de no parar tantas veces en boxes y poder girar lo más que pueda eso le va a dar que sea un buen entrenamiento para una carrera como la que va a ser aquí en Argentina bueno última vuelta consagración para Mike Duhan consagración que ya se viene seguramente muy cerca del final último recorrido de los 4.448 metros del trazado de Philip Island en Australia también está próximo a cumplir los 28 años Alexander Barros el mismo día en que se iba a disputar el gran premio de Brasil en Río de Janeiro Mike Duhan tiene 33 y va por su 53 triunfo es posible el quinto campeonato consecutivo es posible es posible de que tengamos también sumado al grupo de argentinos en la carrera de Buenos Aires en la categoría 125 podría ser un wheel car Javier Febre un chico de sólo 14 años sería muy bueno y muy bueno que se confirme esto y para en fin 14 años y estar subido en una 125 en una categoría tan competitiva como esta ojalá se logre hacer esto ahí está el piloto Repsol viene saludando viene muy tranquilo Mike Duhan rumbo a su consagración ante su gente haciendo wheelie haciendo piruetas seguramente la familia preparada como para poder brindarle su cariño claro que lo debe haber estado acompañando en el sector de los boxes vamos a ver ahí está el saludo de Alex Krivili es su compañero de equipo están juntos defendieron defendiendo los colores desde Repsol le entregan la bandera a Mike Duhan que de esta forma se consagra por quinta vez consecutiva campeón ahí está el tiempo 42 minutos 42 segundos 511 milésimos segundo quedó finalmente Simón Krafar a solo 818 milésimos ahí está festejo familiar bandera en alto tercero Krivili campeón 1998 World Champion 500 centímetros cúbicos el victorioso Mike Duhan un festejo que me conoce y mucho 53 victorias en 500 centímetros cúbicos cuarto fue Barros quinto Aves sexto Aoki séptimo Laconí octavo quedó Maxi Biaggi perdió posibilidades noveno Okada décimo Kenny Robert Juniors undécimo Van der Gurberg décimo segundo John Kosinski décimo tercero Maguire décimo cuarto Mark Willis décimo quinto Scott Smart décimo sexto a una vuelta Juan Borja quedaron fuera de carrera Gimber Carpani Connell Valman McCoy y Gimber final para este gran premio de Australia la consagración de Duhan la vuelta final una carrera que tuvo su atractivo mientras la televisión va repitiendo imágenes de lo que fue parte de la última vuelta en carrera aunque usted no lo crea de Mike Duhan pensar que con una pilota de esa por algo que pase uno puede perder la posibilidad de ganar y de salir campeón y da terror solo pensarlo pero un campeonísimo como Duhan está muy seguro de poder realizar este tipo de cosas y algunas más ojalá ya consagrado lo veamos en Argentina corriendo también sin compromiso sin pensar en el campeonato en todo su esplendor algo que no algo que no nos gustaría ver estas imágenes en la República Argentina considero que el público nuestro tendrá que conservar el lugar porque estas imágenes recorren el mundo no es bueno que después de una carrera suceda esto esto quiere decir que es un poco el desorden del público que a veces no se lo puede contener pero quisiera quisiera que la alegría de todo este público bueno se puede imaginar que gana en su país que gana el quinto campeonato una bandera especial que le han hecho para que la la pasé por todo el circuito pero insisto no es lo adecuado de que la gente invada el circuito uno tenía conocimiento de que por ejemplo en el Gran Premio de Italia en Monza concretamente el fanatismo de los aficionados en la Fórmula 1 bueno ya formara un poco parte del folclore pero esto también por lo visto se ve en el motociclismo en un país como Australia donde se vive donde tiene una larga trayectoria de mucho más de 60 años de historia el motociclismo de velocidad el motociclismo internacional bueno trasuntado a través de quien justamente le ha brindado hasta ahora 5 campeonatos un grande de verdad alguien que va a quedar grabado con letras de oro mira que finito que le pasa a todo ese público y algo que muy lindo bueno recordemos que segundo fue un Krafar que venía ya a lo último con la moto bastante diríamos desalineada con la misma bandera ¿no? si y bueno que bueno también para Krafar haber logrado un segundo puesto y un Krivilek que bueno luchó hasta lo último con Barros un Barros muy bien así que consideramos que bueno que la bandera tiene varios unos son por los campeonatos que ha ganado o sea decía anteriormente que también que era una bandera especial en la cual la está paseando por todo su circuito con todos sus amigos con toda su gente que lo aprecia muchísimo así que bueno ganar en su país y ganar el quinto campeonato para Duján va a ser algo tan tan agradable y considero de que qué lástima nos quedamos con las ganas de que se hubiera definido el campeonato acá vamos a tener la visita de él y la visita de todo su equipo y bueno seguiremos alentando para ver cómo se va a desarrollar el segundo y tercer puesto bueno de todas formas aquí en la Argentina vamos a ver cómo se define un campeonato porque la clase 250 nada menos la que corre en Porto, Garner y donde habrá también muchos chicos argentinos representándonos se va a definir aquí 23, 24 y 25 de octubre ahora los invitamos a la pausa y enseguida estamos con la ceremonia del podio minutos finales de esta edición de motociclismo internacional a través de ATC como cada domingo de motociclismo internacional a través de la universidad a través de la universidad de motociclismo internacional para ver hay que hacer el cierre etiquetec en vivo si, ok así para tenerlo con ese final no, 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 está bien se me hubiera escapado uno pero ya lo sabía gracias 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 esta es la revista Beture la nueva publicación a solo 3 pesos con 90 que ya está en todos los kioscos desde la última semana tiene, bueno toda la actividad toda la actividad de los autos de las motos de los 4x4 de los camiones recuerde Beture una publicación de lujo 3 con 90 solamente y ya estamos viendo el logo de Motociclismo R y lo que es su concurso sus bases están en el interior de la revista les invitamos a adquirirla y a participar porque es una posibilidad más de las tantas que tienen los amigos de diversa manera de poder hacerse de entradas para presenciar gratuitamente el gran premio de la República Argentina donde se define el campeonato de 250 centímetros cúbicos donde corren muchos chicos argentinos acabamos de recibir la información de 125 que habría un joven batería todo un récord en cuanto a edad en cuanto a juventud en un mundial de velocidad la alegría ese es Simón Crafar el clasificado segundo está también con una camiseta que dice que dice World Champion Mike Dohan a la derecha de la imagen está su compañero de equipo todavía con el buzo de Repsol Alex Cribillier recibiendo sus trofeos quienes integran el podio recordamos en 125 ganó Masao Azuma resultó campeón Casuto Sakata Valentino Rossi triunfó en 250 centímetros cúbicos la definición entre Capirossi entre Loris Capirossi el italiano y Tatsuya Harada el japonés será aquí en Argentina y un gentío frente al podio espectacular multitud ahí en Australia en el circuito de Phillip Island en 250 ganó este señor Mike Dohan ahí está saludándose con su compañero de equipo el quinto campeonato consecutivo no sé si es la novia o la esposa de Mike Dohan la canción que identifica a los australianos con brazo en alto festejando precisamente el local Mike Dohan un campeón de aquellos chiste ¿no? sí y no fue un año tan fácil para él fue un año que tuvo que luchar bastante para conseguir esto en el final bueno acomodó las cosas para lograr este triunfo vos sabés que fue emocionante cuando iba camino al podio lo veíamos en previo en la imagen el abrazo que se dio con el doctor Claudio Costa se ve que es un amigo y me parece que lo atiende tan tan bien y lo ha atendido en alguna oportunidad después de una caída que casi casi le cuesta una pierna creo que fue en el circuito de Asen en Holanda le está eternamente agradecido Mike Dohan a la labor del doctor Claudio Costa que también estará en la Argentina obviamente porque integra el equipo estable de gente que viene con cada una de las carreras del motociclismo en este caso apoyado por toda la infraestructura que pondrá aquí a disposición el hospital italiano de Buenos Aires y algo para mencionar es que el motociclismo argentino requiere del apoyo de todos los periodistas de todos los colegas y de un motociclismo como el que nunca vivimos tratamos en lo posible de colaborar para que esta organización tenga todos los medios y toda la gente necesaria para colaborar en un buen espectáculo queremos que todo el motociclista argentino se sienta dentro del autódromo como en su casa y que pueda tener una oportunidad de estar cerca de los mejores del mundo porque considero que es así es una categoría donde tenemos las tres categorías más importantes del mundial y considero de que nuevamente el público argentino es que es muy adicto a las motos que le gusta muchísimo porque hoy lo demostraron como venir a buscar las entradas aquí al canal una multitud y bueno lamentamos que no haya habido para todos pero muy contento de haber estado con moteros de verdad muchísimas gracias por su colaboración y por tanto afecto que nos brinda muchísimas gracias aparte porque estuvimos en contacto con ellos tempranito cuando ingresábamos al canal y bueno da gusto encontrar tanta receptividad de parte de los amigos que justamente bueno se sienten agradecidos por esto que les estamos brindando domingo a domingo entre las 10 y las 12 les recuerdo que la próxima semana no solamente vamos a estar comunicándoles y realmente creo que sí creo que sí que ya tenemos casi casi un paquete nuevo de entradas para el 18 se lo vamos a confirmar el domingo que viene hoy realmente nos agotaron las entradas que teníamos todas hasta la reserva y el próximo domingo vamos a estar con la carrera de 125 centímetros cúbicos esa que ganó Masao Azuma y que tuvo una definición de tres pilotos metidos dentro de un segundo algo espectacular y aparte reviviendo 250 centímetros cúbicos 500 centímetros cúbicos lo que sucedió hoy en el circuito australiano y nos queda todavía muchísimo material para mostrarle y para bueno también ponerlo en clima para lo que será el gran premio de Argentina dentro de muy pocas semanas ya tenemos prácticamente la carrera aquí nos vamos nos vamos y bueno muchísimas gracias por estar con todos nosotros señores que pasen una muy buena semana los esperamos en 7 días aquí a través de Argentina Televisor a color ATC con otra edición de motociclismo internacional gracias Cento EG3 una empresa Repsol creciendo con fuerza Honda Motor de Argentina Sociedad Anónima y su red de concesionarios oficiales Mitsubishi Motors pregunte a quien ya tiene uno TiqueTec llame al 323-7200 cero cero cero